de la empresa inmobiliaria familiar a Liliana Castro. La decisión de la Fiscalía, sin embargo, también tuvo reacción principalmente del hermano de Eva, Ariel Bracamonte. Soy su hermano en el fondo, por el amor de Dios, soy el hijo de una mujer asesinada y es sumamente difícil. El juez Alfonso Payano tendrá 15 días para pronunciarse sobre el expediente judicial y determinar la detención o comparecencia de ambas mujeres que tendrán que afrontar la justicia y tal vez abrir el camino para que Miriam Pfeffer pueda descansar en paz.